...estas alertas de tsunami. Estamos ahora en el contacto con Alfonso Campuzano, él es oceanógrafo de la Universidad. Andrés Bello, señor Campuzano, gracias por la comunicación con CNN. Buenos días. Buenos días, Verónica. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Esta situación que se haya levantado, la alerta de tsunami en las costas del Índico, obedece solamente, para Chile me refiero, obedece solamente a una situación de ubicación geográfica que nosotros, por ubicación en el mapa, no tenemos mucho efecto directo por un eventual tsunami en el Índico o hay otra razón que explique por qué se levanta hacia nosotros esta alerta de tsunami. Bueno, en realidad yo diría que es más de una razón. Primero, la que usted indica es correcta. O sea, geográficamente no es razonable que a nosotros nos llegue un tsunami en ninguna condición que se genera ya. tendría que ser un tsunami extraordinariamente violento para que recién pudiéramos empezar a percibirlo en forma instrumental. Ahora bien, también por otra parte, si no ha habido una manifestación clara de un tsunami destructivo en las costas de Indonesia, en consecuencia, tampoco es probable que esto exista como amenaza para nosotros. Y por último, creo que es importante, siempre es importante, acotar las emergencias cuando estas realmente son, porque de lo contrario, la ciudadanía empieza a perder credibilidad en alertas, alarmas y cosas por el estilo. Ahora, Alfonso, respecto de lo que usted pudo leer en la mañana, de la información que logró recopilar, a nosotros nos hizo recordar lo que pasó hoy por la ubicación donde ocurrió este fenómeno, lo que pasó en el 2004. ¿Recuerda usted? Con un tsunami y un terremoto que fue brutal, más de 200.000 personas muertas. Haciendo esa relación, ¿qué diferencias notó usted de lo que usted pudo informarse esta mañana entre el episodio del 2004 y el que ocurrió hoy, más allá de que el del 2004 fue sobre 9, recuerdo, y este fue de 8.6? En lo práctico, ¿qué diferencias hubo? Bueno, en lo práctico, digamos, la diferencia de magnitud es muy importante porque hay que recordar que la escala es logarítmica. En consecuencia, estamos hablando del orden de unas 20 veces más fuerte o más intenso el sismo del año 2004 que el sismo ahora. Y también eso explica en gran medida las diferentes consecuencias que tuvo uno y que está teniendo este otro. Por otra parte, hay una cosa que es importante. Las alertas que se generaron, se generaron prácticamente para la misma zona del 2004 por, digamos, fundamentalmente por precaución, pero muy rápidamente fueron levantadas y fueron levantadas porque no se manifestó, no hubo una manifestación clara de tsunami en ningún momento. Esto no significa más que que los tsunamis no siempre obedecen a un patrón constante. Tienen que haber muchos factores, entre ellos la posición, el tipo de fractura, la magnitud, la profundidad, el momento sísmico, o sea, hay una serie de factores que influyen en un tsunami y no es posible comparar unos con otros tan a priori. Alfonso, quiero hacerle una pregunta que tiene que ver con una inquietud bien ciudadana y tiene que ver con cuáles son los protocolos que operan desde la autoridad, desde los oceanógrafos como ustedes, de los expertos, para, por ejemplo, decretar el levantamiento de una alerta. ¿En qué hay que fijarse? Si lo pregunto desde el punto de vista ciudadano, porque hay quienes dicen levantaron la alerta, pero todavía hay quienes desconfían y siguen mirando el mar, sobre todo por lo que a nosotros como chilenos nos tocó vivir en el terremoto del 2010. Objetivamente, ¿cuáles son los parámetros que se miden para determinar, por ejemplo, que ya no existe el riesgo de un tsunami? La verdad es que hay dos aspectos allí diferentes que estimo compitan entre sí. Hay valoraciones científicas y hay valoraciones que no son científicas y que muchas veces generan contradicciones importantes. Ahora, dentro de esto, ha habido, en nuestro último tiempo, con respecto a las alertas, bastante descoordinación. El Choba dice una cosa, Onemi hace otra, y esto tiene que ver precisamente porque lo que está haciendo el Choba en este instante es la mirada científica, en tanto que la mirada de Onemi ha sido aparentemente más una mirada de otro carácter, de otro estilo, porque no existe, digamos, la cantidad de personas expertas en el tema de tsunami, en Onemi, que sería necesario como para que pudiera actuar. Ahora bien, la ley entrega al Choba exactamente la responsabilidad del tema tsunami. Sin embargo, Onemi tiene la responsabilidad de las evacuaciones. Entonces, allí hay ciertas áreas cruzadas que hacen que se genere este tipo de conflictos. Una alerta de tsunami, en general, es una alerta cuando uno tiene un real riesgo de que exista un tsunami y no cuando hay quienes dicen que han visto esto o tal o cual cosa. En realidad creo que es importante, y es muy importante, que exista realmente un único protocolo claro, preciso en nuestro país, de modo que efectivamente las alertas sean, primero, científicamente objetivas y segundo, criteriosas y juiciosas, porque de otro modo lo que hacemos es mantener a la población bajo alarma constante y esa alarma constante finalmente daña a las personas. Cabe recordar, y aquí hay algo muy importante, en las dos últimas, no en las dos últimas, en la evacuación que se provocó hace pocos días atrás y en la evacuación que se provocó el día del cambio de mando, en ambas murió una persona y murieron personas que no tenían por qué haber muerto, dado que se dio una alarma, se dio una alerta, esa gente en el pánico evacuó, tenían problemas cardíacos y ambos fallecieron. ¿Quién está respondiendo por esas dos personas muertas? Muertas porque se dio una señal equivocada a la población. Ese es el tipo de cosas que hay que remediar, es necesario, es importante tener un solo criterio, claro, preciso y acotado. Y además, quienes se equivocan, asuman la responsabilidad del caso. Creo que no se puede manejar políticamente una evacuación. Una evacuación no es un tema político, es un tema de seguridad. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, manejarlas políticamente y en vez de nombrar al comandante en jefe, a un almirante, nombrar que un ministro se hiciese cargo de cómo se maneja la flota naval chilena. De la misma manera, tiene que haber personal dedicado a ello y no haber interferencia política porque la visión política es distinta. Es una visión de cómo se va a ver lo que se hizo y no es cómo salvo a esta gente. Bien, Alfonso. Le quiero agradecer mucho el contacto con CNN, la claridad con la que nos ha explicado también su opinión como experto respecto de esta falta de protocolo o de coordinación que existe entre estas entidades que usted nos mencionaba. Muchas gracias por su tiempo y que tenga una buena tarde. Gracias a usted, Verónica. Hasta luego.